María de Jorge Isaacs son dos historias de amor, la de Efraín María y la de Nay Isinar, una princesa y un príncipe africanos cuyo romance es roto por la esclavitud. En nuestra segunda entrega de La Otra Cara de María, les contaremos cómo Nay, traída como mercancía América, terminó siendo la nana de María. Especial de Noticias Caracol. Detrás de la historia de amor y muerte entre Efraín y María, Jorge Isaacs habló de otro amor, el de un príncipe y una princesa africanos, roto por la esclavitud y la muerte. La historia la protagonizó Feliciana, la mujer que sirvió de nana a María y cuyo nombre real era Nay. Efraín rememoró esas nostalgias cuando cuidó de Feliciana en los días de su agonía. Di orden para que aumentase el número de esclavas que le servían, hice colocarla en una pieza más cómoda, a lo que ella se había opuesto humildemente y se mandó por el sacerdote al pueblo. Feliciana en tierras americanas, Nay en tierras africanas, llegó como mercancía en un barco esclavista al Golfo del Darién. Después de navegar por más de tres meses en condición de esclava, el barco que traía a Nay llegó a tierras americanas, exactamente a este lugar, a Turbo. Hubo de acercarse el buque a una costa que entendió nadie llamarse Darién. A favor de un fuerte viento norte y de la marejada, el bergantín se internó en el Golfo y se colocó cautamente a poca distancia de Piscicí. Entró a América por Turbo, hoy Antioquia. Salieron de las costas de África. Eso es África Occidental. África Occidental. Pasaron por Cuba, donde se dejó parte de la mercancía humana que traían en el barco, en el bergantil de la época, llamado para la época. Duflis Romagna es un líder político en Turbo que relata desde las entrañas de un barco, lo que Jorge Isaacs dejó escrito hace más de 150 años. Los apostaban aquí, la cabeza hacia la pared del casco y los pies hacia el centro, en posiciones contrarias así, y los amarraban uno con otro de los brazos, de los pies, con grilletes, pero además aseguradas al casco en las paredes, con las cadenas, de tal manera que si se iba a intentar evadir o volar una de las personas, tenía que cargar con todos, pero además de todos, tenían que desprenderse de las paredes. Hubo de acercarse el buque a una costa que entendió Nay llamarse Darien. Pronto estuvieron en tierra. Los esclavos fueron maniatados con cuerdas antes de desembarcar, y guiando a uno de los marineros, siguieron por corto tiempo una senda montuosa. Cuenta Efraín lo que Nay le contó cuando era princesa en África. Conoció a Sinar, un guerrero esclavizado por su padre, quien ignoraba que se trataba del hijo de otro rey vencido y muerto en combate. Solamente Nay, hija única de Magmaú, conoció aquel secreto. María, la bisnieta de Jorge Isaacs, lee con pasión la historia de amor de Nay Sinar, que legó su abuelo para la eternidad de la literatura. Él le enseñaba las danzas de su tierra natal, los amorosos y sentidos cantares del país de Bambuc. Bambuc, Bambuc, uno de los ritmos que África trajo a América. Esos ritmos entraron a América en la sangre de millones de seres humanos sometidos a esclavitud. Y allí estaba Nay. Por eso Turbo respira África. El 77% de su población es afrodescendiente. Cantaban en el cabildo unas canciones que Manamaría, Manamanzayo, corre que te pica el gallo, Manamaría no va a la mar porque le pica la mapaná, Manamaría no va a la rosa porque le pica la pringamosa y eso no se me olvida jamás. La cantadora más antigua de Turbo, la matrona del bullerengue Doña Ustiquia Amaranto y sus brisas de Urabá, tiene méritos suficientes para defender el legado de una cultura que corre por su sangre. Y yo no sé yo de dónde aprendí a componer los descompuestos, a parar la sangre, a restar, a partear y a bullerenguera. Es hija de esas tierras como Juan Ángel, el hijo de Nay, al que la vida puso a nacer en Turbo. Por eso Nay suena a África en el Darién. María Isaacs sigue leyendo la historia de amor del príncipe Sinar y la princesa Nay, cuya boda fue aceptada por su padre, pero cuyo epílogo fue la tragedia de la esclavitud. En la resaca de la fiesta cuando todos dormían, una tribu enemiga los emboscó y sometió a esclavitud a los sobrevivientes. Nay busca entre los prisioneros amontonados en la bodega a Sinar. Llámalo y nadie le responde. Sus miradas extraviadas lo buscan otra vez en la sentina. Un sollozo y el nombre de su amante salieron a un mismo tiempo de su pecho y cayó como muerto. Cuando despertó de ese sueño quebrantador y espantoso, se halló sobrecubierta y solo divisó a su alrededor el nebuloso horizonte del mar. Nay no dijo ni un adiós a las montañas de su país. Gabriel Uribe, profesor del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad del Valle, resume las formas del tráfico siniestro de los europeos con africanos por más de tres siglos. Un mecanismo era la acción violenta, llegaban violentamente, se metían a los territorios y capturaban gente. La otra posibilidad era el fraude, es decir, entrar en alianzas con algunas tribus poderosas que estaban en rivalidad con otra, aprovechaban la circunstancia y a la tribu vencedora le compraban los cargamentos de esclavos. Y luego ya hacían el tráfico hacia América. El español encontró a nuestros hermanos indígenas. La profesora Glenis Gómez enseña a África a sus alumnos en una escuela pública. El continente africano está marcado en su corazón. Eran vendidos como si fuesen animales, como si fuesen mercancía. Aquí los embarcaban y hacían todo el recorrido por el océano Atlántico. Había momentos en que solo se veía el cielo y el mar y se iban internando a América y llegaban a un primer puerto negrero, así lo llamaron lastimosamente, que es Cuba. Estando aquí en Cuba desembarcaban algunos de nuestros ancestros y no tenían presente si se quedaba ya un hermano, si se quedaba el esposo, la esposa, no era importante para ellos esa situación. Y luego de Cuba llegaban a nuestro país. ¿Cómo se llama nuestro país? Colombia. Esa fue la ruta de nadie hasta terminar en la casa de un contrabandista irlandés. Introducíanse por el atrato la mayor parte de las mercancías extranjeras que se consumían en el Cauca. Existía en Turbo una bodega. Como esta, a orillas del mar, con el privilegio de la trata a sus pies. Aunque la esclavitud estaba prohibida, Nay fue puesta a la venta. Estaba embarazada de Sinar, su esposo, y por eso su venta implicaba ganancia doble. Nay le fue ofrecida y el norteamericano, después de regatear el precio una hora, pesó al irlandés 150 castellanos de oro en pago de la esclava. Coincidió el padre de Efraín en el puerto de Turbo, trayendo a su sobrina María desde Jamaica tras la muerte de su madre. Allí la pequeña se había apegado a Nay. El tío, que en adelante sería el padre de María, pudo regresar el negocio para quedarse con ella, no como esclava, sino como niñera de María. Las leyes del país prohibían desde 1821 la importación de esclavos y en tal virtud Nay y su hijo eran libres. Había un tráfico de contrabando que se realizaba por el río Atrato. Por esa vía entraba la mayor cantidad de población negra en contrabando y que iban a surtir las grandes haciendas de lo que llamaba el estado del Cauca. Así llegó Nay a la hacienda, el paraíso, donde jamás olvidó a su príncipe africano. Por eso, la novela son dos historias de amor, la de Efraín y María en el mundo de los terratenientes y la de Nay y Sinar en el mundo de los esclavos.